El refugio Melingo está en San Martín de los Andes, rodeado por un frondoso jardín, y dispone de habitaciones con conexión wifi gratuita y vistas al bosque. El lago Lácar está a 2 kilómetros. Las habitaciones del refugio Melingo son muy luminosas, tienen ventanas grandes y baño privado, y ofrecen vistas al bosque del Parque Nacional. Se sirve desayuno a diario. Se pueden recibir tratamientos de masaje tailandés, y hay biblioteca. Se proporciona aparcamiento gratuito, y el refugio Melingo se halla a 1,7 kilómetros del centro de la ciudad y a 15 kilómetros del centro de esquí y el aeropuerto de Chapelco. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.